Segundo programa nuevo, el de Lizzy, producido por Gustavo Yankelevich. Ángel Debrito le hizo el otro día un reportaje a Gustavo Yankelevich, hablando de Casados con Hijos, hablando de Susana, en Punta del Este, donde este fin de semana estuvo Flor de la B, junto a Claudia Fernández viéndola, y contó, en primicia ahí, Gustavo Yankelevich, que va a producir a Lizzy Tagliari. ¿Entrecenimiento ufal? Sí. Lizzy hace la máscara, y después va a producir un programa Gustavo. Vamos a ver, porque Gustavo también produjo a Susana, que tenía un poco de entretenimiento, humor y visitas. Claro, hay que decirlo porque el tiempo pasa y nos olvidamos, pero es la revancha, Lizzy, ¿acordás que tenía su programa en su mejor momento, en mi vida, te acordás que el COVID... El precio justo. El precio justo, el COVID lo dejó trunco, después tuvo la mental de pérdida de su amigo, y ha tenido un montón de problemas en el último tiempo. Bueno, después hizo un trato hecho con Molda, que estuvo ahí, tuvo buenos momentos y no tantos, pero ahora el hecho de que vuelva Gustavo Yankelevich, a producir en la pantalla de televisión, es un noticio. Sí, aparte que Lizzy... O sea, hay varios programas nuevos, que obviamente La Máscara, Vuelve Gran Hermano, A Tab 2 que estamos esperando, este programa de Magaldi, y ahora saber que Gustavo Yankelevich, entre otras novedades, va a producir a Lizzy, a mí me encantaría que fuera la nueva Susana. A mí también. Entre comillas, no se pongan locos, pero que Lizzy haga, que Lizzy haga, entrevistas, juegos y invitados, musical, a mí me parece que sería fabuloso. ¿Qué me quiere decir, Boutou? ¿Lo tenemos? Lo vemos. Vamos, gracias Boutou. Lo último que hice, sí, la verdad que no me acuerdo, pero me parece que fue lo de Susana en el 2007, 2008. ¿Y con Susana lo va a hacer o con otra figura? No, 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 sí, te digo con quién lo voy a hacer, y eso sí lo voy a decir, pero no hay mucho más. Entonces, la conducción del programa va a ser de Lizzy. Me encanta, me encanta. Para mí es una de las nuevas estrellas grandes de la tele. Me encanta. Lizzy que está haciendo un éxito también en el teatro. Qué lindo sería, ¿no? Qué lindo sería poder ver los musicales de Lizzy. Ay, me encanta. Verla con invitados, verla con entretenimiento, humor. Lizzy se puede hacer todo. Miremos el bosque y no solamente el árbol, porque esto realmente es algo muy importante para la industria argentina, que ya había pasado con Flor, también tiene su lugar Costa, pero que Lizzy, ¿no? Una mujer trans, tenga su lugar en una grilla de Telefe, horario central, o sea, el canal de la familia, supuestamente. ¿Cómo nos desconstruimos? Es maravilloso que se vean estas cosas, estos nuevos movimientos. Bien por Shankerevich. Lizzy es una de las figuras más queridas de la televisión. Innegable, pero digo, qué bueno que se propulse, ¿no? Estos nuevos lenguajes, o sea, estos nuevos espacios que se merecen. Bueno, el primero que lo hizo fue Gustavo Zorfovich, que a Flor de la V le dio un lugar maravilloso, único. Es cierto. Hablo de la tele, ¿eh? Hablo de la televisión, después Telefemí, ¿no? Ajá. Con Federico Lebrino, yo formé parte de la Pelu, que fue maravillosa. Y ahora, bueno, por supuesto, Lizzy es una figura... Me la veo bajando. Porque aparte, a ver...